Muy buenos días, ya nos comienzo a esta clase especialmente ofrecida para la Semana de la Salud y en concreto para una clase adaptada para personas que tienen, padecen o conviven con un trastorno alimenticio y que eso ha derivado en un sobrepeso, una obesidad, una obesidad mórbida en diferentes grados. Lo que tenemos que entender es que estamos ante una persona que tiene una cierta batalla estética normalmente, es decir, porque nos encontramos ante algo que es visible y puede haber otras diversidades funcionales o puede haber otras formas, incluso otro tipo de consecuencias que no son tan visibles en los demás y que no llevan la mirada. En este caso nosotros tenemos un poco ese peso también de la mirada de los demás. Sabiendo eso es importante tratar a la persona con el cariño y con el suficiente tacto para invitarle a hacer cosas que efectivamente le ayuden a practicar asana, que nosotros vamos a practicar ahora, sin olvidar también el pranayama o algún ejercicio de respiración y también la relajación, que muchas veces las personas personas con un peso diferente, necesitamos relajarnos también en ese sentido, porque tenemos una presión a nivel muscular y a nivel de todo lo que es la circulación que resulta alta por lo que es de otras personas. Entonces también es importante no solo forzar a la persona a hacer un consumo calórico extra o aumentar su metabolismo basal a través del ejercicio físico, sino también algo que es genérico a todo el mundo, pero en este caso también y mucho, la verdadera es soltar. Vamos a comenzar la clase sentados. Voy a usar como aliados un cinturón que he elegido este, que es un poquito más largo en el sentido del grosor. Vale, porque normalmente suelen ser la mitad y eso cuando lo usamos en pieles con pesos diferentes, pues resulta un poco más molesto. Cambio a algo un poco más anchote, pues nos hace su trabajo sin ser tan molesto. ¿De acuerdo? Como los cinturones, ¿no? Los cinturones para gente con sobrepeso, pues son esas cosas más anchotes, los de vestir. Y después voy a usar una manta común, en caso fuera necesario se podría usar incluso más de dos, ¿vale? Voy a usar una para mostrar dónde se pondría y después en función de cada persona, pues podríamos poner alguna más. Muy bien, damos comienzo a la clase, sentadas, sentados, sentades. En este soporte que es la manta, que nos va a permitir elevar un poco la pelvis con respecto a las rodillas, cosa que va a ser importante. Normalmente, normalmente la persona con cierto sobrepeso, pues nos va a llevar a esto, a sentarnos así. Y el hecho de tener un pequeño escaloncito, pues ya nos va a permitir recuperar el agarramiento de tu columna. Puedes posicionar tus manos, de alguna manera que sea cómoda, con algún símbolo, algún mudra, algo que puedas invitar. Conectar simplemente con tu respiración. Y llevar, si está bien para ti, tu mano izquierda o tu mano derecha encima del abdomen, y apoyar la otra mano encima. Entrar en contacto con la zona abdominal, y percibir cómo se manifiesta ahí la respiración, pues pueden descansar encima de tu tripita o en los costados. De esa manera, reconciliarte. Y permítete ampliar la respiración suavemente. En la inspiración y también en la expiración. Pero sobre todo, especialmente en la expiración. Puedes mantener tus ojos sacados. Y desplazarnos. Por eso, en la expiración. Y desplazamos. un movimiento suave de extensión de columna, alargando tu cuello y llevando tu mirada hacia arriba. Y en la expiración, llevar la espalda, la zona media hacia atrás, llevar la mirada hacia el ondulido. Y desde las piernas, intentar mantener una cierta verticalidad del tronco, sobre todo de la pelvis con respecto al suelo. Y observar simplemente el movimiento que realizas. Siempre acompañado de tu respiración, que sea ella la que te guíe a hacer movimiento y no el movimiento que guíe a la respiración. La siguiente expiración comienzas a realizar movimientos circulares, siempre atendiendo a que tus glúteos estén en contacto con la manta, con la esterilla, que nos llevan de los pies del suelo. No se trata de hacer circunferencias más amplias, sino de hacerlas de la movilidad, de esa conexión entre tu pelvis y tu columna. Cambiar el sentido e intentar mantener en todo momento una columna más o menos neutra. Es decir, no proyectarnos ni hundirnos. Quizás quieras movilizar un poco los hombros. Ir parando suavemente, volviendo al centro. Y desde ahí puedes elegir llevar tu mano a la derecha hacia la esterilla. Es decir, caminar normalmente. Percibir qué ocurre en esta esquiva, en este huesito que tenemos aquí. Y que nunca se levante. Y elevar tu brazo a la izquierda, en este caso. Y crecer en la diagonal. No necesariamente ir excesivamente hacia el lado derecho. Si está bien para ti, pues ya mira hacia la mano elevada o mantenerla. Hacia el frente. Expiras y vuelves hacia el otro lado. Y cambias. Expirando. 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 Y haces este movimiento. También de la mano de tu respiración. Que sea ella la que... Expirando. Expirando. No hay ninguna presa. Volvemos al centro, vamos a cambiar el cruce de las piernas, hay que atender siempre a esto. Yo las coloco así, pero podemos estar sentados con un cruce sencillo, incluso podríamos estar con las piernas semi estiradas, siempre tenernos a respetar todo lo que vive en nuestra columna. Vamos a ir a hacer las torsiones, también dinámicas, inspiras y expirando haces tu torsión hacia la derecha. Fijaos que la mano izquierda me permite profundizar en la torsión y la mano derecha me sujeta en copa para que no me vaya hacia atrás. Inspiras al centro, expiras hacia la izquierda, inspira al centro, expira a la derecha. Inspira al centro, expira hacia la izquierda, expira al centro y suelta. Vamos ahora a separar las piernas. Hay que tener atención al público con algún tipo de sobrepeso que puede tener sus músculos más agarrotados. Pero no necesariamente el tejido diposo nos convierte en personas menos flexibles. Muchas veces ese exceso de tejido diposo provoca que las fascias sean muy móviles y a veces nos podemos encontrar con personas con un sobrepeso grande y sin alguna flexibilidad extraordinaria. Y eso también hay que cuidarlo, sobre todo si hay laxitud en las articulaciones. Vamos a inspirar y en la respiración digamos una suave flexión, muy muy suave. Vamos a inspirar, vamos a inspirar nuestra posición. Las piernas tienen que estar activas y los pies no deben rotar hacia afuera, que va a ser una tendencia bastante natural en las personas con obesidad, esa rotación externa de los pies. Y desde aquí, desde la respiración, viste un pequeño retroceso y vuelvo a profundizar. Inspiro y vuelvo. No tiene porque haber una progresión muy grande, simplemente hacer esa respiración y respiración. Muy amables. Las manos también te proyectan en la columna hacia una agarramiento. No me hundo. Y ahora vamos a inspirar y llevas la mano derecha. Fijaos el viaje que te realiza. Por encima. Nos apoyamos y elevamos a la izquierda. Inspira. Vuelvo tu mano izquierda. Fijaos que no perdemos el contacto con el suelo. Y ahora unir hacia la izquierda. Vamos hacia la derecha. Inspirando. Expirando. Como veis, estamos un poco desvestidos de instrucciones. Es importante no sobrecargar al alumno, en este caso alumne, alumna, que ya tiene bastante castigo en su mente y desvestir un poco la clase de instrucciones ayuda a una desfluidez. A menos en la conciencia y en la confianza del alumno. Inspira. Y esta vez, te incorporas. Estas distinciones entre el movimiento y la quietud son importantes para no sobrecargar la actividad del alumno. Y también veréis que hacen mucho esto. Y también es un buen momento para hacerlo. Dejar esos espacios, esos breaks entre movimiento y movimiento, asana, vinyasa. Eso es. Existentes. Vamos a realizar un momento un poco más complejo. Empezando con la mano izquierda. Y hacemos una torsión. Y fijaos como hacen los pies. que rotan una hacia dentro, dos o dos hacia afuera. Las manos van a hacer una torsión. Y, expirando, vamos. Empezamos a estirar las piernas. Vamos con una pequeña flexión. Inspira y vuelves siempre en contacto con las manos con el suelo. Repito. Y cambias. Inspiras. Y expiras. Sientas el ritmo de tu respiración. Si ves alumnos que no van exactamente al tema tuyo, no debes preocuparte ni como alumno ni como profesor. Va simplemente escuchándose a sí misma, a sí misma. Siguiente inspiración. Volvemos. Juntamos la planta de los pies. Y llevamos el agarre de las manos justo o en los tobillos. Podría estar aquí también o podría estar justo en el borde exterior de los pies. Pero siempre buscando ese alargamiento de la columna. Como que en estas rodillas quieren dirigirse hacia abajo. Para centralizar unos instantes tu práctica. Descortar a la derecha unos laterales. Vamos a apartar aquellos soportes que no limitemos. Y vamos a ir a la coeruteria. Que es una postura bastante recurrente. En las personas con obesidad. Y veremos que tenemos algunas cosas en común con las mujeres embarazadas. Cosa que es también muy interesante. Puesto que una misma pedagogía nos puede servir para dos tipos de personas en principio diferentes. Muy bien. Vamos a llegar aquí las manos en línea con los codos y los hombros. Y las rodillas separadas el ancho de mis caderas en este caso. Quizá un poquito más. En mi caso. Es más cómodo. Mantenernos aquí por diferentes razones a las personas con obesidad nos va a generar una presión en la zona lombar. Y también dependiendo de si somos chicos o chicas. Pues puede generar una presión innecesaria en alguna parte nuestra. Eso hay que tenerlo en cuenta con las personas con obesidad que son hombres. Y desde aquí vamos a buscar un movimiento. Veis que tengo los deditos de los pies enraizados en la cerilla. Simplemente llevar caderas hacia atrás. Rendir un poquito el cuello. Inspirando. Buscamos de nuevo ese alineamiento. Respirando. Respirando. Vamos hacia atrás. Como si fuera un ritmo también llevado por tu respiración. En este de vinyasa. Con algunas pausas. Vinyasa no tiene que ser rápido y extenuante. Es que no siente bien los tobillos. No puede hacer con los empeines como estáis viendo. Pero hay que cuidar los empeines y los tobillos que suelen estar muy rígidos debido al sobrepeso. También es un sistema de protección de la articulación. La articulación que está sometida a muchos esfuerzos. Podemos ir alternando. Con dorsiflexión y sin dorsiflexión. Muy bien. Volvemos de nuevo a cuadropedia. Y vamos a llevar el brazo derecho en este caso. Por debajo de la izquierda. A llevar el hombro en contacto. La mesilla. Y la mano izquierda que puede quedar como está. Ahí en un hombro de 90 grados. O puede estirarse. Caminar. Y buscar. Un poquito más de torsión. La mirada se dirige. Hacia la axila. El brazo izquierdo. Volvemos con la mano izquierda. Recuperamos cuadropedia y cambiamos. 2. Vamos. La mirada. 5. 3. 1. 1. 3. 1. Vamos a llevar la pierna izquierda hacia el horizontal y también la mano derecha. Intenta proyectar el talón hacia atrás y los dedos de la mano hacia adelante. Fijaos que la mano no está así ni así, intentamos crear espacios aquí en el hombro derecho. Expiramos, volvemos y cambiamos. La mirada no va hacia arriba ni hacia abajo. Mantemos nuestro cuello, nuestra cervical, nuestra zona cervical, cuidado. Si teníamos un balasa convencional, las rodillas tocarían la tripita y no sería cómodo. Aunque tenemos alguna coincidencia con nuestras embarazadas. Esta postura que se conoce a veces como yoga mudrasana. Donde no es un relax, sino esa búsqueda de las manos se proyectan hacia adelante para empujar. No para empujar, sino para proyectar, para invitar a los glúteos a ir hacia los talones. Inspira y llevar a los codos. Vamos a intentar llevar las rodillas de nuevo. La realidad es entre sí, estirar una pierna y estirar la otra. Hacemos un balakasana con los codos. Si lo hicieramos con las manos, las muñecas no estarían contentas. Intentamos que los codos no se abran hacia los lados. Inspirando, volvemos de nuevo a yoga mudrasana. Inspira, de nuevo corto feria. Coloco los codos en línea con los hombros. A mi me gusta entrelazar las manos. Se podría hacer aquí también. Hacemos como un previo a Pinshamayurasana. Que se llama comúnmente el delfín. Que nos permite hacer una domukha. Esvanasana, un perro boca abajo más sostenido. Por lo menos obtener cosas parecidas. Pero sin perturbar nuestras muñecas. Vamos a caminar un poquito. Hacia los codos, vuelve los pies. Y desde aquí elevar la pierna derecha. Y invitar a esta apertura de cadera. Volver con la izquierda. Volver con las rodillas. Yogamuras. Yogamuras. Expira. Como veis, la manta es una compañera más importante que cualquier otro soporte. Si no tuviera esta manta, no tendría las rodillas con lo suficiente mullidas como para aguantar en todo este proceso. La manta es indispensable. Vamos a llevar la pierna derecha hacia adelante. Y buscamos llevar las dos manos hacia la rodilla derecha. Proyectarnos. Y trabajar toda esta zona interna. En este caso de mi pierna izquierda. O andar incluso un poquito más. Hacia atrás. Y esto es muy insatisfactorio. Para una persona con obesidad. Y para el género también. Guardando siempre el ladramiento de tu columna. Respira. Vuelves. Pues ahí lo tengo en las manos. Pues si te ha caído en el pie. O si ya tienes una cierta pericia. Volver directamente desde los pies. Sin pasar por las manos. Y aquí hacemos. Fijaos todo lo que ocurre aquí. Esta rodilla nunca sobrepasa la línea del tobillo. Hacia izquierda. Se dificultan las articulaciones. Cuando tenemos normo peso. Pues. Cuando tenemos algo más de peso. Hay que cuidarlos aún más. Estirando. Volvemos. Lleamos las manos. Y nos sentamos unos instantes. O en. Con los tobillos. Con el. El empeine. O sin eso. Muy brevemente. Estas posturas muy sostenidas. No nos van bien. Muy bien. Lleamos las manos. Lleamos las manos. Justo en línea con. Con los. Los hombros. Y desde aquí entramos en. 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 la proyección. En. 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 Inspira nuevo con las manos, venía con los hombros, y vuelves al perro de trabajo. Inspira, llevas tus rodillas hacia la esterilla. Podría ser directamente como en el pie, pero la transición más sencilla es de aquí. Podemos tirar la pierna izquierda, y desde aquí, y luego la transición. Para subir, muy importante, estirar tu brazo hacia la cabeza, presionar las rodillas, y con la espalda bien alargada, crecer hacia adelante y hacia arriba. Inspirando Marajot. Volvemos a colocarnos. Inspiramos, llevemos la pierna derecha, atrás en una paso. Podemos incluso mirar donde ha quedado, rotar el talón hacia tu derecha, para buscar un guerrero 1 sencillo. Con el pie rotado, no vamos a meternos en complejidades del pie derecho totalmente apoyado, para que nuestra pelvis naturalmente esté orientada hacia el frente. Estas posturas de pie, pues, vienen muy bien, son accesibles, y nos permiten trabajar el equilibrio de manera sutil, y aumentar nuestra fortaleza, nuestro enraizamiento. Inspirando, podemos ir con las manos hacia el suelo, y ahora rotamos el pie, pero no en la línea central de la esterilla, sino un poquito más hacia afuera. Para facilitar, y desde ahí, sujeto con mi mano izquierda, el lugar que necesite para hacer un puntito triconestral, un poquito más separado de las piernas de lo habitual. Pero, en carriles diferentes, es decir, no está ahí en línea, el talón izquierdo con el puente del pie derecho. Y aquí donde encuentre yo, una barra, y la pelvis libre, no necesariamente va a tender a hacer una rotación hacia afuera, la cadera derecha, sino que puede ser un poco más amable. Y aquí, la mano izquierda del proyecto, va hacia arriba. Inspiros, flexionos un poquito la rodilla, rotas, ves el pie derecho hacia afuera, útanos en la mano. En su vez, amablemente. Vamos con el otro lado. Sabéis que voy a poner dos manos, o puedes ir directamente. Yo tengo aquí mi pareja que me ayuda, no me equilibrio. Y buscamos el guerrero. Dejamos el pie derecho, el pie izquierdo, hacia atrás. Buscamos esa separación de las piernas también a nivel del pie derecho. Y entramos en Utita Trikonasana. A la altura que tú consigues. A la altura tendrá que ver con el aragamiento, tanto de esta zona, como de esta. Si aquí estoy hundido, pues igual tengo que estar un poquito más arriba. No necesariamente en la rodilla. Arriba para abajo. Inspirándonos en la rodilla derecha. Manos, como manos. Y Uttanasana. Inspirándonos en la rodilla derecha. Inspirando, volvemos de nuevo. Hacia Hastro Tanasana. Inspirando manos juntas al pecho. Muy bien. Vamos ahora a ir a este momento de ir hacia la rodilla final. Para ello vamos a usar la pared para hacer unas posturas. Dejo la manta tal como está para apoyar la cabeza fundamentalmente. Y vamos a sujetar el cinturón que nos va a servir. ¿Cómo entramos en esta invertida? Que es una alternativa de nuestra aquella postura sorbanesana. Simple entrando desde fuera. Fijamos que no estoy dentro de la esterilla. Y simplemente tendré que apoyarme. Y quedarme tumbado lateralmente. Una vez aquí. Que es amable. Que no requiere gran pericia. No será más fácil acabar en el centro de la esterilla. Y aquí dependiendo de la flexibilidad. A veces también tenemos grandes acortamientos. Como casi todo hijo de vecina y vecino. Tenemos acortamiento izquierdo tibial. O incluso el solite en ese implicado. Quizás los glúteos tengan que separarse más de la pared. En mi caso me permite tener las piernas estiradas. La zona lumbar con una cierta neutralidad. Y lo que me falla un poco es la manta que no tengo demasiado abajo. Que puedo llevar de esta manera acomodada en el cuello. Nos quedamos aquí unos instantes. Y antes de abandonarnos en la postura. Vamos a usar el cinturón. Para ello. Vamos a buscar. El cinturón. Y en mi caso con este cierre. Vamos a buscar esta circunstancia. Que yo amablemente voy a poder llevar entre mis piernas. Y cerrar lo suficiente. El cinturón. Para que me permita separar mis piernas. Más o menos el ancho de mis caderas. Que el cierre como veis. Queda en el centro. Y no me genere un contacto con la piel desaladable. Y quedamos aquí unos instantes. Y de esta manera poder abandonar las piernas. Perder actividad. En la zona abdominal. En los glúteos. Eseis. Si. Si. Y en los glúteos. Si. No me gusta. Cube. ¿Muerda. Para, si me ha pasado cierto tiempo, llevarlo por encima de las rodillas y buscar, fijaos, que la planta de los pies llegue hacia la pared y que nos permita mantener las rodillas juntas entre sí y cerca del abdomen. Esta postura será fundamental, se llevará muchas veces la zona lumbar y el sacro, pero quedarnos aquí unos instantes nos va a ayudar a muchas cosas a nivel de todo lo que vive en esa zona lumbar y también en la parte anterior del cuerpo, que muchas veces por nuestro sobrepeso rotamos las piernas hacia afuera y nos cuesta mucho juntarlas. Entonces aquí hay una cierta actividad que hace el cinturón que me permite suavizar no tanto las piernas sino todo lo que es soas y musculatura abdominal que está muchas veces acostada. Una postura especialmente amable y llevar conciencia a abandonar la zona lumbar que va dejándose caer hacia el cinturón. Y una vez ahí poder caminar también para ti los piecitos hacia la izquierda en mi caso, a ver si aterrizan bien tus pies, si las rodillas más o menos se sostienen juntas, aunque las estén todas alineadas. Y aquí ya extender tu brazo derecho, mantener con el brazo izquierdo un apoyo en las piernas y buscar que el hombro contrario aterrice. Fijaos que me lleva un poco de tiempo, pero llega al contacto. Cuando más cerquemos la mano hacia la pared, más fácil será la llegada y cuando más lo llevemos alejado de la pared, más lo invitará a una torsión más profunda, gestionarlo para que sea amable. Y la mirada hacia la mano contraria de la torsión, hacia mi mano derecha. Para cambiar, mano hacia la pared, nos soltamos un poquito, mano izquierda también, pasamos por el centro y cambiamos. Primero van las piernas y después se va desarrollando la torsión amablemente desde el brazo estirado y el hombro en este caso izquierdo que va suavemente entrando en contacto con la estirilla, con el suelo. Y ahora, por supuesto, aclútala. Vuelvemos al centro. Como dijimos antes. y aquí podríamos realizar un sabasana, podríamos incluso llevar las piernas encima de una silla para que quedaran flexionadas las rodillas y sujetas en la silla que es muy agradable y darnos un final como sabasana largo y restaurativo es fundamental. Gracias. Mira, terminada tu sabasana, suavemente poder recoger tus pies un poquito para extraer el cinturón, llevar la planta de tus pies hacia su conexión y ya desde aquí poder bajar las piernas utilizando tus manos, incorporarte, lo último subir es la cabeza, le voy a colocar tu manta, cualquier arte sentado encima de ella. Y aquí podrías invitar a la meditación o hacia cualquier otro espacio que consigues, entendiendo que estos estados mentales tienen tanta proyección y tanto beneficio como grasas en las en sí mismas. Y que un periodo de meditación puede ser de una influencia enorme en, por ejemplo, el estrés, que puede tener un fuerte ingrediente de, bueno, nuestro cuerpo está como en un estado de alerta constante y eso hace que las grasas se guarden porque estamos como en combate, ¿no?, de alguna manera. Y el hecho de estar en momentos en los que el cuerpo aprende a no estar así puede también tener una influencia enorme. Muy bien, esto es un poco una clase para que la practiquemos y también para que ofrezcamos a personas, o sea que también es para profesores y para profesoras y para alumnos y alumnas, que entendamos esto como que es solo una experiencia que yo tengo y que a lo largo de mi proceso pues me ha permitido encontrar ciertas claves que son personales y que muchas veces llevándolas a los demás a través de una clase pues te das cuenta que no solo funciona para ti. Y con eso agradeceros mucho, no hagáis muchas extensiones descontroladas, hacerlas más pasivas o en movimiento, puesto que una extensión también con sobrepeso puede ser... hay que cuidarla mucho. Muchas gracias.